...sensibilidad que uno tiene, y es una carta de amor muy sensible. Y me recordaba un poco a veces, por un momento pensaba en los trabajos de Jonas Mekas, cuando Jonas Mekas que trata de recuperar la memoria, que es un cine de diario, y una carta también es algo similar. Y en el cine de diario Jonas Mekas dice que algunos de los títulos de su película son glimpses, es decir, como fragmentos, como destellos. Y Gonzalo también lo aplica, esa imagen borrosa, que es como la memoria, como el recuerdo, como la soñación del que está escribiendo. Y me ha gustado mucho. Creo que tampoco está tan alejado de lo que vais a ver, aunque parezca que sean en extremos. Yo me acuerdo que el primer corto que rodé cuando estaba en la escuela de cine, que me estoy acordando ahora, un corto en el que un hombre llega a una casa y las luces están apagadas, entonces enciendo una vela, entran a casa, se encuentran los señores durmiendo. Estaba todo rodado con luz de velas, es decir, tiene que ver con tierra negra en cuanto que se iba a buscar el extremo de la imagen. Y rodamos con unas ópticas de alta velocidad y era complicado. Entonces ese hombre viejo, no ese hombre llegaba a casa y se encontraba un viejo que estaba ahí durmiendo, y la casa llena de palomas que habían perdido la orientación porque había una tormenta. Y como palomas que hay una tormenta pueden perder la orientación. Y bueno, era una historia un poco surrealista. Y luego un amigo me dijo que se había leído el cazador que se llama Rajus de Franz Kafka y no lo había leído, lo leí y era parecido. Había también un hombre que regresaba a casa, que tenía que encender velas, que se encontraba un señor dormido y que la casa estaba también llena de palomas. O sea, que fue una coincidencia. Y bueno, me impresionó mucho, ¿no? De hecho, Tierra Negra, como digo, es una película que va al extremo, es decir, va al interior de las minas, a una profundidad de 300 o a veces más metros bajo tierra, en una instancia de varios kilómetros desde la entrada. Y que también es una película que arriesga a ir allí donde se hace la luz, donde se extrae la luz, es decir, de la oscuridad, de lo más negro de la tierra. Y en ese sentido también retoma aquella primera experiencia en la cual llamábamos solamente con la luz de las velas. Y de hecho yo creo que también los túneles de una mina tienen algo kafkiano, sin lugar a dudas. Los laberintos y esas tráqueas por las cuales se mueven cientos de hombres diariamente para extraer el carbón. Como sabéis, hoy día es una actividad que está en retroceso y debido a los planes de la Comunidad Económica Europea se están cerrando todas las minas de carbón. Ya son pocas las que quedan, aunque quedan todavía algunas. Y esto era una película del máster en documental de creación de la Pompeo Fabra. Éramos cuatro rodando en la película. Tres bajábamos a la mina, la sonidista, Amanda Villavieja, Diego Dussuel, que era el director de fotografía y yo mismo que solía también llevar la cámara. Llevábamos un equipo de iluminación muy reducido, lámparas con cinturones de batería y una cámara, una mini DV de tres CCDs, la Sony 150. Y llevábamos también otra cámara un poco mayor. Según era la amplitud del lugar, utilizábamos una cámara u otra. El origen está en principio en una experiencia que tuve haciendo fotografías, fui a una mina de carbón e impresionó mucho las condiciones en las que trabajaban los mineros. Todo aquel material que había fotografiado lo perdí. Se perdió la maleta en el avión y con ello todo el material. Y me quedaron algunos fotogramas y no se me iba de la cabeza. Y una vez en Alemania encontré tirado... Mucha gente a la hora de cambiarse de casa tiran los libros. Y encontré un libro de Julio Verne que se llamaba Las Indias Negras. De ahí el nombre también Tierra Negra. En el que relataba una historia imaginaria romántica de Julio Verne. En la cual unos mineros, un capitán se queda al interior de la mina y descubre una gran beta de carbón y construye una ciudad en el interior de la mina. De ahí viene también partes en la película que son idílicas o a veces algunas imágenes un poco alegóricas. Es una película en cierto sentido realista, como dice Gonzalo. Pero yo lo que trataba era de... Me interesaba mucho la imagen, me interesaba mucho también la composición y el retrato. Tanto de las circunstancias en las que trabajan como de las personas. Es decir, del lado más humano, más interior de las personas. Y creo que es la mina vista a través de mi mirada. Tratando de encontrar... La verdad siempre es difícil, pero por lo menos la búsqueda de ella es interesante. Lo cual no excluye una puesta en escena. Lo que trataba de excluir era el artificio. Que no hubiera ninguna imagen muy manipulada o muy artificiosa. Estuvimos rodando durante unos 90 días. Divididos en tres etapas. En tres estaciones. En invierno, en otoño y en primavera. Y el paso del tiempo era importante para poder percibir también el cambio dentro de la mina. Y sobre todo el cambio en el interior de las personas. Porque sí que... Bueno, uno de los temas fundamentales de la película es el miedo. Y creo que se va notando cómo les va afectando a los mineros. Que en un principio parece que no lo tienen. Y bueno, pues ya veréis la película. Por lo tanto, también el tiempo me servía... Porque no conocía a los personajes cuando empecé la película. Canal Plus, que es uno de los productores de la película, nos dijo que teníamos que empezar en navidades. Y aunque había investigado mucho, no tenía todavía los personajes. Así que empecé a rodar la película sin tener a ninguno de los personajes. Y poco a poco, según íbamos rodando, los íbamos encontrando. Por eso también el tiempo me servía para conocerlos mejor. Bueno, nada más. Una sola cuestión. Vais a ver una copia en vídeo. La película es una película en 35 milímetros. Hinchada de lo que vais a ver. Pero lamentablemente las condiciones de esta película debido a la mala relación que tengo con el productor son muy difíciles. Es una película que es muy difícil de ver. Se ha visto solamente... Bueno, aquí se estrenó en agosto. Y se ha visto en un año en cuatro festivales. Por lo tanto, es difícil de ver. Pero aún así tenemos la suerte de tener una copia en Betacan. Y espero que la disfrutéis. Muchas gracias. Aplausos.